La gente necesita ayuda Y ella es la única que cambiará tu perspectiva de la vida Capaz de resolver cualquier problema por ser la mamá de las mentes creativas ¡Ella es artrista! Tiene el superpoder de hacer sus dibujos realidad Obtuvo su poder después de haber comido una seta del huerto de su padre Para las personas que no saben que es una seta, es mucha opinión Salva su vida y la de otros dibujando Y sobre todo, ¡Vive al límite! Sigue todas sus hazañas en tus redes sociales Facebook, Twitter, YouTube Próximamente, Tinder